Curso Liderazgo para la Gestión Educativa Módulo Planeamiento Estratégico Educativo para la Post-Pandemia Dictado por el Magíster Bruno Espinosa Ubi El presente módulo busca que cada participante, al finalizarlo, haya desarrollado o fortalecido la siguiente competencia. Elabora un plan estratégico para su institución educativa con el objetivo de proyectar su funcionamiento post-pandemia a través de una metodología práctica que involucra a toda la comunidad educativa. El objetivo central es que cada uno de los participantes tenga la posibilidad de elaborar un primer borrador del plan estratégico de su institución, partiendo del contexto de pandemia que estamos viviendo y proyectándose a los próximos 3, 4 o 5 años, y teniendo además como eje central la necesidad de aplicar una metodología que involucre a toda la comunidad educativa, es decir, directivos, plana docente, personal del colegio, padre de familia y estudiantes. Los temas que trabajaremos durante las dos semanas que dura el módulo son los siguientes. Todo proceso de planeamiento comienza siempre con una etapa de sensibilización, tanto de los directivos, los colaboradores que van a participar en la elaboración del plan, como también la sensibilización de los demás actores cuya participación es indispensable, estudiantes y padres de familia. En este sentido, la primera etapa sensibilizará sobre la necesidad de establecer un plan estratégico para la institución debido al contexto que se vivía antes de la pandemia, cómo la institución ha tenido que afrontar las características propias de la emergencia sanitaria que se ha dado ya con la llegada de la pandemia a nuestro país y cómo se avizora el panorama hacia adelante, luego de pasado este momento. Esto nos permitirá darnos cuenta de la necesidad de iniciar un proceso de planeamiento para nuestra institución. El segundo tema tiene que ver con el siguiente paso en este proceso. Mirar y recordar quiénes somos. Por eso le hemos llamado la foto de mi institución educativa. Cuando se trata de mirar quiénes somos, se trata de revisar como institución cuál es nuestra misión, nuestra visión, los valores que atraviesan nuestra propuesta y nuestra cultura organizacional. Teniendo claro quiénes somos, vamos a poder dar el siguiente paso que tiene que ver con hacer un diagnóstico de en qué situación nos estamos encontrando como institución, es decir, dónde estamos, y poder mirar alrededor de la institución cómo se encuentra el contexto externo. Es por eso que, aplicando diversas herramientas, haremos el análisis interno y externo de nuestra institución para poder completar este segundo paso en el proceso de planeamiento. En la segunda semana, comenzaremos viendo el tema de la institución que seremos en el futuro inmediato. Es decir, nos proyectaremos a dónde queremos llegar y cómo hacemos para llegar hacia ese objetivo. Cuando miramos el futuro, tenemos que pensar en lo que significará el próximo año terminada la pandemia o a lo mejor en su etapa final y los años que vendrán posteriormente. Una vez que fijemos los objetivos a futuro, nos podemos preguntar cómo los vamos a alcanzar, qué estrategias debemos elaborar, qué planes de acción se podrían proponer, qué indicadores tendremos para medir nuestros avances, con qué presupuesto contamos, y lógicamente, cómo medir y luego comunicar los resultados que vamos a obtener. Finalmente, el último tema tiene que ver con la implementación. La mayor parte de los planes estratégicos muchas veces suele quedar solamente en el papel o solamente en la etapa de elaborar el plan. Lo importante aquí es implementarlo y para ello analizaremos recomendaciones para una implementación eficiente con el objeto de poder analizar las barreras y dificultades que suele empezar para que los planes no se implementen. La metodología del presente módulo se basa principalmente en horas de clase sincrónica y trabajo individual asincrónico. Esta metodología se sustentará además en diversas presentaciones, que serán algunas de ellas utilizadas en las clases sincrónicas, trabajos cooperativos entre grupos de participantes, ejercicios diversos y análisis de casos. Asimismo, la evaluación se realizará a través de tres instrumentos. El primero, un foro formativo en el cual los participantes tendrán la posibilidad de intercambiar opiniones y responder a la pregunta motivadora que el docente del curso planteará. El segundo instrumento será la autoevaluación. Tendremos dos autoevaluaciones, una en la primera semana y una en la segunda semana. Y serán herramientas que permitirán que cada participante pueda evaluar el conocimiento adquirido y su capacidad para poder aplicarlo. Finalmente, el producto que se exigirá a cada participante al finalizar el módulo será el borrador del plan estratégico de su institución. Todos los temas vistos en el módulo deben llevarnos a generar la capacidad de poder respondernos a la siguiente pregunta. ¿En estos tiempos de pandemia y en los que vendrán, qué debe hacer nuestra institución para afrontar la incertidumbre, generar confianza en la comunidad educativa, obtener los logros de aprendizaje esperados y asegurar su sostenibilidad en el tiempo? El plan estratégico que podamos elaborar será la respuesta a qué hacer y cómo hacer para alcanzar estos objetivos. Definitivamente, el tiempo que le espera a las instituciones educativas por delante es un tiempo de mucha incertidumbre, donde va a ser necesario que cada una tenga las estrategias adecuadas para generar confianza en los padres de familia, en sus estudiantes, en sus docentes. Porque sólo así podrán alcanzarse los logros de aprendizaje que se planifiquen para cada año y sobre todo podrá asegurarse que la institución educativa continúe brindando su servicio con el paso del tiempo y no corra ningún riesgo de tener que cerrar. Muchas gracias a cada uno de ustedes por darse el tiempo para mirar la presentación del módulo. Espero conocerlos pronto cuando nos encontremos en nuestras clases sincrónicas. Hasta pronto.